Yape es una aplicación del Banco de Crédito del Perú que nos permite realizar pagos de manera virtual tanto comercios como a personas. En ocasiones esta app no responde, en especial cuando más las necesitamos. De momento no existe una página web que nos informe si es que el Yape está caído. Lo único que podemos hacer es usar la vieja confiable. Allí podremos ver a varios usuarios con antorchas en sus manos pidiendo sang... perdón, pidiendo respuestas y una nueva promoción de pollo a la brasa. Otra forma de saber si Yape está en el limbo es revisando su página web oficial y leyendo los comentarios llenos de indignación y molestia. Una forma de arreglar este problema será actualizando la aplicación. Para ello debemos de ingresar a la tienda de aplicaciones de Google, la cual tiene este símbolo. Luego seleccionamos nuestra foto de perfil e iremos a donde dice gestionar aplicaciones. Después a actualizaciones disponibles y buscaremos la app del Yape. Finalmente presionamos el botón de actualizar. Ahora solo toca esperar a que se complete la descarga. Y como pueden observar la aplicación ya funciona con normalidad. Ahora ya podrás realizar pagos o pedir que te depositen dinero a tu cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!